Hermano Puertas, ¿por qué hay tantas denominaciones? Eso es como los restaurantes. Hay un restaurante aquí, una ataguara más allá, un restaurante lujoso en el centro de la ciudad. Cada pastor ha recibido una revelación de Dios y es lo que comparte con su iglesia. Por supuesto que hay niveles ministeriales. Un hombre que busca a Dios como el apóstol Pablo, como Juan, un hombre que vive en la presencia del Señor, como Samuel, aquel profeta que ni una sola palabra de él cayó a tierra. Dios hace diferencia entre el fiel y el infiel, entre la luz y las tinieblas. Creer en mi Cristo, que lo puede hacer.